¿Qué es realmente ver lo que otras personas estaban haciendo? Realmente darme cuenta de negocios a nivel mundial y todo de todo que empezaba aquí una tendencia local de realmente darle el espacio, darle el reconocimiento, darle ese empuje a las empresas y a lo que hay en México y en lo local. Entonces yo me enfoco mucho a la parte local y a la parte social. Yo me di cuenta, porque no es inventar el hilo negro, me di cuenta con muchas otras personas de gran experiencia, con muchos otros modelos de negocio en muchas partes del mundo, que si tú te dedicas a ayudar a los demás en un modelo de negocio cíclico, con un círculo virtuoso, al mismo tiempo te estás ayudando a ti. Al mismo tiempo estás posicionando un negocio o una idea o un proyecto como algo valioso, como algo que no solo es económico. Muchos piensan que los negocios están nada más para te vendo, me das dinero y ya con eso la... No, se trata de hacer más. ¿Qué está generando tu proyecto, tu negocio hacia alrededor, hacia tu comunidad, hacia la sociedad? Pues bueno, yo inicié con un proyecto que se llama Tata, es una mezcalería, restaurante, cocina de autor, donde todo lo que tenemos ahí es 100% mexicano. Enaltecemos mucho la parte local, enaltecemos mucho la parte de los productores locales, y no solo morelianos o michoacanos, sino mexicanos. De ahí partí a trabajar mucho con los productores. Productores de queso, productores de mezcal, productores orgánicos, productores, bueno, los del mercado. Entonces, al darte cuenta de, bueno, los artesanos, perdón, todo el mobiliario que tenemos es de artesanos locales, de Capula, de Pátzcuaro, de Sinsunza. Entonces, al darte cuenta de la gente, de lo que ellos brindan, de la confianza que te dan y de su trabajo, que es mucho esfuerzo, no te queda otra más que querer ayudar de la manera posible, ¿no? De ahí nacen otros proyectos con otros amigos, como es la asociación civil que se llama Prefiero Local. Prefiero Local nos juntamos varios amigos, donde vimos la necesidad de empezar a hacer sinergia, comunidad, donde 5 o 6 personas de inicio, después éramos 15, pensamos cómo hacer algo para ayudarnos a nosotros y para ayudar a la gente que estaba a nuestro alrededor. Entonces, creamos Prefiero Local como una asociación civil, donde el principal motivante es una generación local de economía, una generación de empleos, una parte de elevar la calidad de los productos, enaltecer lo que tenemos aquí y, por supuesto, sentirnos orgullosos de lo que hay en Morelia, en Michoacán y en México. De ahí nace una campaña que se llama Azbarrio. Nos invitó Luis Navarro, que es el secretario de Fomento Económico del municipio. Hemos trabajado bastante con él. Juntamos a varias asociaciones civiles y creamos una campaña otra vez que se llama Azbarrio, donde la campaña era concientizar a la gente de que nuestros hábitos de compra pueden ayudar a la economía local y a las personas. A partir de eso me he metido en varios proyectos adicionales. Estoy generando una marca de mezcal michoacana, una marca colectiva de mezcal, donde los dueños son los productores. Aquí eso no se da porque a veces mucho hay envasadores, donde llega gente con dinero, les compra el producto muy barato a los productores, que a fin de cuentas son campesinos, ni siquiera les dan el precio justo, ni siquiera les sale la mano de obra y ellos los venden a miles de pesos en el mercado porque le ponen una etiqueta bonita. Otro proyecto que estoy generando ahorita es, estoy como director general de las conferencias de TEDx. Vamos a hacer las conferencias de TEDx en Morelia en este año, en el mes de marzo. Se llama TEDx Plaza Melchorocampo. Traemos muy buenos speakers, estamos generando alianzas con asociaciones civiles, universidades, empresarios, gente de políticos que están trabajando en las diferentes sectores gubernamentales y ese es el proyecto que ahorita está tomando más mi tiempo y en el que más estoy colaborando, que es esta parte de las conferencias, que invito a todos a que asistan y a que conozcan un poco más a través de redes sociales, TEDx, Plaza Melchorocampo. Y realmente hay muchos proyectos en la mesa, no míos, sino de mucha gente alrededor. Uno de los más fuertes es una fundación, generamos una fundación que se llama Fundación México 2050. El aspecto de esta fundación es decir o trabajar hacia cómo posicionamos a Michoacán, a Morelia, a México, en los lugares número uno en diferentes sectores para el 2050. Entonces hay que tener siempre una visión a corto, mediano y largo plazo. Gracias. Gracias.